Tenemos en línea a Mario Guati, empresario, muy conocido en el calafate de la hostería Los Álamos, una hostería familiar, que está desde hace muchos años en un lugar espectacular. Y lo quiero saludar, es mi amigo, un gran atleta aparte, ahora le voy a preguntar sobre eso. ¿Qué haces Mario? ¿Cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, buenas tardes. Saludos a toda la gente que hace la radio y a toda la audiencia. Un placer. Aprovecho siempre para decirte públicamente que gracias por las atenciones que has tenido las veces que hemos ido, que es tan cálido el hotel, tan lindo. Contame un poco o contale a la gente de tu hotel y de cuántos años hace que están instalados en calafate. Bueno, nosotros este año vamos a cumplir 40 años cuando mi papá y mi mamá decidieron, a partir de que Argentina entraba en una nueva etapa democrática, invertir en el calafate. Nosotros somos cuarta generación de santacruceños, mis padres se conocieron, se enamoraron, yendo a la gracia Arperito Moreno, así que definieron en ese momento invertir en su provincia, en el calafate, propiamente dicho. Y ahí empezó el hotel Posada Los Álamos, que se llama Posada, porque al principio tenía, cuando lo construyeron, un proyecto de cuatro habitaciones, después vino un operador turístico y le puso el dinero para poder hacer siete habitaciones más, entonces abrió, en 1984 abrió Hotel Posada Los Álamos, en realidad. Después mis padres siguieron construyendo, y bueno, después por eso se llama Hotel Posada Los Álamos, porque mantuvimos el espíritu de ser una posada, pero ahora tenemos 145 habitaciones, y bueno, tenemos una ubicación privilegiada, porque vamos a cumplir, como dije, 40 años el 19 de octubre de este año. Así que sí, estamos muy contentos, es un hotel que tiene una característica muy especial, que justamente tiene alrededor de 5 hectáreas a dos cuadras, a 200 metros del centro comercial del calafate. Eso lo hace espectacular, hasta una pequeña cancha de golf y muy cerca del lago, no solo del centro del calafate, sino del lago también. Y hay una calle en el medio. Exacto, exacto, porque justamente, dado que primero hay un aljibe natural, entonces esto era un terreno inundable en ese momento, en el 82, cuando mi padre adquiere el terreno, y también cuando rompía el glaciar Torito Moreno, el agua, que pasa muy rápido de una parte del lago a la otra, llegaba hasta esta zona. Entonces era una zona que ya en ese momento no, había casas alrededor, pero no se podía construir porque había que invertir mucho en relleno. Entonces, en esa curiosidad que tenemos, mucha expansión de tierra muy cerca del centro. Mi padre, como era ingeniero y tenía una máquina vial y un camión, aceptó el desafío y bueno, rellenó todo esto y entonces pudo lograr lo que hoy es, todo el predio del Hotel Posada Los Álamos. Qué fantástico lo que contás, Mario, de cuando se caía la estructura del glaciar, ese envión de agua llegaba, son 60, 70 kilómetros que queda desde el glaciar hasta la ciudad. Por el lago, si crecía el lago, es increíble lo que decís. Claro, porque el cuerpo principal del lago argentino es como que recibe la diferencia de nivel de agua entre un brazo del mismo lago y el otro, es de alrededor de, puede llegar a 22 metros. ¿Cuál es el que se pone más arriba? ¿El de la izquierda mirándolo de frente? El brazo sur del lago argentino. Se llama brazo sur o brazo rico, ahí si lo googlean lo pueden ver, imagínate, es una parte del lago que queda separada del otro, pero durante tres años se está acumulando agua y el desnivel se mide alrededor de, la ruptura se puede producir a partir de los 10 metros de desnivel entre un lado y el otro, pero esos 10 metros de altura generan mucha expansión lateral, o sea, el lago se expande en sus lados, ¿no? Ese brazo. Y eso después, a veces llegaba a 20, creo que el máximo ha sido 26 metros de desnivel. ¿Cuánto tardaba desde el rompimiento hasta que llegaba el desnivel del agua? No, en 24 horas ya empieza a subir muchísimo esta parte del lago que desemboca por el río Santa Cruz en el océano Atlántico, entonces vos tenés esos 22 metros que pasan de un lado al otro en dos días, tres días, entonces eso genera por ahí que esta parte del lago crezca 4 barra 5 metros y eso generaba también inundaciones por esa cantidad de vías, ¿no? Y eso abnegaba la zona. Ahora se ha rellenado mucho, la última tuvo bastante repercusión, no tuvo que bombiarse, bueno, justamente el Hotel Los Sauces de Cristina se inundó bastante. Ah, mira. Se inundó mucho, sí. ¿Cuándo fue la última vez del rompimiento? ¿De cuál estás hablando? Me parece que 11 de marzo de hace 4 o 5 años. Ajá, o sea que está a punto ahora de nuevo, ¿no? No, 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 ahora no porque no ha cerrado todavía. Podemos decir que el proceso de ruptura del glaciar empieza cuando el glaciar se para el lago en dos, cuando el hielo se monta en la montaña y hace un efecto de dique, de contención y se para el lago en dos. Ahora sigue conectado, no lo logra montarse y tener la fuerza para separar el lago en dos, entonces se producen como micro rupturas porque nunca llega a estar cerrado, entonces no estamos todavía esperando ningún proceso. A partir que cierra y a partir que, como te digo yo, que a partir de ahí empieza uno a ver que sube el nivel del otro lado, ahí uno puede decir que empezó el proceso de rompimiento porque empieza el otro lago a crecer y el glaciar lo sostiene, lo contiene. Ahí hay mediciones y a partir ya de lo, como te dije, de los 10 metros de desnivel, ya se puede esperar una ruptura, así que bueno, todavía eso no cerró, así que como mínimo entre que cierre, que por ahí va a cerrar este invierno, que ojalá así sea, y la próxima ruptura más o menos son 2 barra 4 años, ¿no? Ah, mirá vos, o sea que estamos recién, falta mucho. Bueno, cuando contaste la historia de tus padres... Estuvo mucho tiempo sin romper en el último, hubo rupturas del 70 al 80 y pico, después nos rompió por varios años, después volvió a romper y ahí mantuvo un ciclo permanente y después ahora parece que, bueno, hay que esperarlo, hay que esperarlo, uno tiene la fuerza para montarse y empezar el proceso. ¿Cuál fue el 2011, dijiste entonces? Entonces, no, ¿cuál fue el último? Pará, ¿no? ¿De 2000? ¿Cuánto? ¿De 2000? ¿De 2000? Si me suena a 2000, no me animaría a decirlo. ¿18, 19, no? Puede ser, sí, sí, una vez rompió inclusive en invierno, el 9 de julio, eso me acuerdo perfecto. Ahora tengo una foto que fue el 11 de marzo, estábamos en pleno proceso de ruptura, porque me apareció una foto en el celular, pero no sé bien el año. Ahora sí lo puedo ver. Bueno, cuando contaste la historia de tus padres, yo en el año 83, 84, fui por primera vez al Calafate, que creo que nos hospedamos, no creo no, nos hospedamos en el Automobile Club, porque era uno de los pocos lugares que había, y había ya algunas casitas, después nos pasaron a otro lugar, pero digamos, en ese momento eran cada cuatro años aproximadamente que rompía. Exactamente, bueno, porque cuando se produce la ruptura, al otro año normalmente ya vuelve a cerrar. Al otro invierno ya crece lo suficiente y se vuelve a trepar. Entonces ahí están los, entre que queda abierto por la ruptura y vuelve a cerrar, y glasear el lago del brazo rico, sube el nivel y pasan esos cuatro años que decimos. Claro. Pero bueno, ahora no está sucediendo, entonces hay que esperarlo. Contame un poquito de... El pelo, una cosa increíble, es una masa de hielo cayendo de alrededor de 70 metros de altura al lago, generando olas de más de 100 metros de altura, tirando esquirlas de más o menos de dos metros de diámetro a 300 metros de altura, una cosa... Es increíble. Cuando uno tiene la oportunidad de verlo, es increíble. Hay fotos, invito a la gente que lo vea. Imagínense que eso que ven tiene una altura de 70 barra 80 metros de altura, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando aquella vez que fuimos nosotros había dos o tres carpas ahí cerca donde tienen ustedes el restaurante, donde están ahora las pasarelas, en algún descanso de esos, había carpas de japoneses que venían a ver el rompimiento de la televisión de Japón. Claro, bueno, pasa eso sí que viene y hay que esperarlo porque nadie sabe cuándo empieza el proceso, que empieza con una filtración, empiezan borbotones por abajo del hielo donde el agua lo socava por abajo y se le mete, y ahí una vez que se le metió y empieza a pasar, ya nada puede detener al agua, ¿no? Perfecto. Te hago una última pregunta, Mario, y cómo está, digamos, el turismo, cómo está el hotel, y te tengo que despedir porque ya me pasé de tiempo, pero quería saber cómo estás con la ocupación y cómo está el turismo en Calafate. Mirá, tuvimos una temporada maravillosa, lleno de argentinos, se van muy contentos, estoy muy contento que Argentina haya descubierto este destino, hay gente que repite, hay mucha, mucha inversión, entiendo que la gente se va muy conforme, se sorprende de encontrar un destino turístico como el Calafate, bueno, vos me diste hace poco y siempre te esperamos, cada vez está más lindo, tiene más alternativas gastronómicas. Qué lindo, me encanta. Pará, pará, puede tener muchas alternativas gastronómicas Calafate, pero comer en tu hotel ahí enfrente esos corderos es una cosa tremendamente rica. Sí, 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 el cordero patagónico es un plato estrella, vienen a filmarlo, no es glaciar, pero bueno, vienen a filmarlo de todas partes, inclusive vienen de Chile a documentar cómo lo hacemos, cómo lo troza el Pampa que lo hace tan rico, y sí, es el plato, por más que uno siga agregando tendencias, nuestra estrella es el clásico cordero a la estaca o al cordero al asador, que queda riquísimo, y sí, es una delicia verlo ya asarse y degustarlo, es riquísimo. Otra de las cosas que me llamaron la atención, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos más tiempo ahora porque estamos alargando la nota, pero te quiero hacer una consulta, cuando fui, a la mañana había gente que tomaba champagne, ¿cómo es esa costumbre? ¿De dónde viene? No, nosotros hay una foto de mi padre, viene de una tradición que tienen los gauchos acá en la Patagonia, que es la churrasqueada a la mañana, y que en la churrasqueada, antes de salir a rodear el campo, toman vino. Entonces a mí se me ocurrió, hay una foto en el restaurante que decís vos, en la posta o en el desayunador, se me ocurrió agregar la alternativa de degustar un espumante, un vino tinto, con carnes, así que simulando lo que sería el desayuno patagónico. Esa es la impronta que le quisimos dar a eso, el desayuno patagónico, que es comer un bife con un vino. O sea que vos en vez de desayunar podés tener la elección de desayunar eso que acabás de decir. Claro, el desayuno patagónico que está expresado en esa foto maravillosa que hizo mi padre, una vez que salió ahí a buscar paisanos argentinos por la frontera con Chile, cuando estábamos en pleno conflicto limítrofe, y ahí se encontró una hermosa historia del paisano Rinabuel, que Hugo Jiménez Agüero, que fue un folclorista santacruceño, le creó una canción del paisano Rinabuel, bueno, está ahí editada, desayunando, y así que se me ocurrió eso. Qué lindo que lo recuerde y que lo hayas disfrutado, la gente lo valora mucho, y bueno, nuestros desayunos son parte de la experiencia del hotel que queremos que la pasen bárbaro. Me encanta, me encanta. Contame a través de los años, qué figuras o qué gente, qué anécdotas tenés, porque ustedes también tienen un salón, presentaciones para empresas, etc. Contame un poco de la vida de Los Álamos a través de estos 40 años. Bueno, bueno, acá se filmaron películas, se han presentado... ¿Qué películas? Ah, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero varias películas de distintas partes del mundo con actores marquinos. Ah, mirá vos. La mujer de... Ay, ahora no me acuerdo el nombre. Repeto, de Nicolás Repeto, ¿cómo se llama? Sí, la nueva mujer, o Rich, Reina Rich se llamaba la anterior. Claro, divina, estuvo acá, bueno, varias películas nacionales, internacionales, después, bueno, la política trajo a Lula, trajo a los reyes de España, hubo escritores españoles muy conocidos, Maxi López y Guandanara estuvieron acá en el hotel en su luna de miel. Ah, mirá vos, mirá vos. Estuviste vos, viene el Goico que te conoce con su mujer todos los años. Goico es un crack, no me digas, ¿lo recibís todos los años, sí? Goico, sí, es como vos, es parte de nuestro hotel. Ah, mirá, qué lindo. Estuvo acá para la fiesta del lago, él trabaja en febrero, hay una fiesta popular, y él es el animador principal de esa fiesta, y se aloja acá, el otro día hablé de vos y te he recordado muy bien. Sí, totalmente, totalmente. Escúchame, ¿qué pasa con los notros? Porque yo me hospedé en los notros, alguna vez que fui con mi exmujer, la mamá de mis hijos, con Pale, y que nos trajeron después a comer a esa estancia que queda a unos 30 kilómetros de ahí donde están ustedes. Claro, a Alice puede ser, una estancia. Sí, a Alice, sí, sí, sí. Alice, sí, o el galpón. Los notros, creo que están en plena construcción, reconstrucción, no estoy muy al tanto porque está camino a glaciar. O sea que lo van a reabrir a ese hotel, entonces. Sí, sí, hay una, se ha hecho un plan de manejo sobre todos los terrenos que están del camino lleno de glaciar hacia la derecha, que es el parque provincial, península de Magallanes, entonces los propietarios de esos lugares ahora están construyendo para poder habilitar sus productos turísticos en breve. Y los notros están en eso, sé muy poco, pero entiendo que está en plena reconstrucción porque lo que había lo demolieron para hacer algo totalmente nuevo. Yo la última vez que estuve, que obviamente me hospedé en Los Álamos, que fuimos para el glaciar, estaba cerrado, todo absolutamente cerrado, pero no estaba destruido el hotel, o sea, no lo habían tirado abajo. Probablemente ahora sea esa la situación. Sí, sí, ahora a partir de desarrollar la provincia de Santa Cruz, un plan de manejo donde restringe mucho o cuida mucho el lugar para justamente mitigar cualquier riesgo de incendio o de contaminación o de impacto visual, lo que sea, ya están ahora, entiendo yo, habilitados todos los propietarios para poder construir lo que está autorizado. Así que conozco un propietario que está ávido de empezar a producir. Acá, bueno, el invierno, normalmente en el invierno hay una veda de construcción, pero hay que prepararse todo para empezar a partir de la primavera a construir y entiendo que lo van a hacer a partir de septiembre. Entonces, nosotros entiendo que está en plena reconstrucción también. Dos temas, uno particular que es vos y los entrenamientos, pues sos una persona que entrena, y el otro es en cuánto han influido las redes sociales para el tema turístico en Calafate. En todo el mundo, pero en particular ahí vos. Sí, bueno, yo entreno, trato de estar en línea y tengo la pasión del mountain bike, que acá es algo muy fácil de desarrollar. Tengo amigos que viven en Buenos Aires que se le complican, inclusive tengo gente, ciclistas de élite que viven en Buenos Aires y se le complica y andan en los rodillos y esas cosas. No, yo acá tengo la posibilidad de dejar la bici en casa, salgo y ya tengo montañas a cinco minutos en mi casa y eso me da la posibilidad de entrenar y hay triatlones y carreras muy lindas que están cercanas a la localidad que participo, inclusive en la región hay muchas, hay una en Madre muy importante, hay una en Chile que se hace el desafío de Última Esperanza, Dube, que viene gente de toda parte del mundo a correrla, porque acá las inclemencias climáticas son altas y hay mucho relieve, hay mucha montaña, mucho arroyo, mucho tipo de tierra que entonces a nosotros nos gusta para meternos en esos problemas, ¿no? Y a ver cómo podés hacer para no caerte y transitar. Así que eso por un lado es algo muy lindo que tiene esta zona, como toda la zona de la Patagonia. Y después las redes sociales, sí, es un, como vos sabés, es un antes y un después. Hay cosas lindas, hay cosas difíciles de entender, pero bueno, uno se tiene que adaptar en cuanto a la queja. Por ejemplo, hace poco vino un influencer de YouTube muy conocido, que ahora no tengo el nombre, pero puso, como le salió muy caro el pasaje, porque se ve que lo sacó últimamente y puso que este es el destino más caro del mundo, una cosa así, tituló su video. Claro, en eso me refiero, pero el video lo vieron, no sé, millones de personas y dentro del video lo único caro era el pasaje que lo había sacado a último momento. Y lo había sacado para Año Nuevo, creo que vino una fecha muy específica. Pues a eso me refiero, que por un lado fue un éxito, fue un gancho, se ve el título, y cuando uno lo ve adentro, él estuvo, mirá, él estuvo en el hotel y comió el cordero. Comió el cordero y habló muy bien. Ah, mirá vos, este chico que es el que dijo que le salió muy caro el pasaje. Sí, 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 ahora por ahí lo busco mientras estamos acá, el destino más caro del mundo, así digo, el calafate, el destino más caro del mundo. Mirá, ¿y cuál es la temporada alta de calafate? Porque ahora en invierno ya baja, ¿no? La gente ya no va tanto. Acá está, el lugar en Argentina solo para ricos, así se llama... Uh, ¿cómo se llama el pibe? Se llama Oscar Alejandro. Ah, mirá, no, no, no lo conozco. No, yo tampoco, pero no sé la cantidad de gente que lo sigue. Y me imagino, ¿cuánto sigue? Casi dos millones de personas. ¡Guau! ¿Oscar Alejandro se llama él? Sí, casi dos millones de personas. Por eso te digo, cuando hablaste de redes sociales, me refería a este ejemplo que estuvo bárbaro, adentro del video, está buenísimo, toda la experiencia, pero bueno, lo tituló demasiado caro en signo de preguntas, y bueno, y eso. Y como me preguntaste recién, sí, ahora entramos en otoño, para mí es una de las etapas del año más lindas, para el viento, está más fresco, obviamente, que en verano, en verano hay días que hacen veintipico de grados, pero se pone más calmo, y el bosque se empieza a cambiar de color, es algo muy, muy lindo. Acá el calafate está abierto todo el año, se puede venir todo el año, el glaciar se ve todo el año, y la experiencia es muy linda. No hace tanto frío, porque acá tenemos un clima oceánico, la gente por ahí cree que hace más frío de lo que realmente hace, porque los dos océanos, el Pacífico está acá muy cerca, y el Atlántico está también a 300 kilómetros de acá del calafate, entonces toda esa masa de agua hace que la temperatura no varíe tanto entre el invierno y el verano. Así que en invierno tenemos mínimas de menos cuatro, menos cinco, que eso se produce a la noche, y de día por ahí hay temperaturas más tres, más cuatro, y cuando uno espera, uno puede estarlo más bien mirando el glaciar en invierno, es fantástico, y además normalmente se obtienen tarifas mejores o más bajas que las que uno puede tener. Que se consiguen en verano, o sea la temporada de invierno es más accesible, entre comillas, que la de verano. Sí, ponerle un 40% más accesible en la hotelería, ¿no? En la hotelería, y bueno, tiene más alternativas, el glaciar lo ves igual, lo disfrutás igual, hay un poco menos de horas luz, pero acá imaginate, vos sabés, en verano hay demasiadas horas luz, en verano amanece a las 5 de la mañana y oscurece a las 10 y media, 22, 30 de la noche. Así que en invierno, sí, el día más corto, acá más o menos amanece, 21 de junio, amanece a las 9 y media y oscurece a las 5 y media de la tarde, pero eso te da tiempo para ir a glaciar y disfrutar de todas las excursiones que se hacen lo más bien. Totalmente. Mario, te agradezco la atención, estamos hablando pronto, y bueno, como siempre, sé y gracias por hacerme sentir en casa cada vez que voy a Los Álamos y ahí al Calafate. Te espero, te guardé un vino para cuando vengas, lo tomamos también de acá, otro gran valor que tiene nuestro país, que es toda la parte de vinos argentinos, que es una delicia, así que, bueno, cuando puedas, acá te estoy esperando. Gracias, Mario, abrazo enorme, muchas gracias. Los esperamos a todos y un saludo a toda la gente de la radio. Gracias. Adiós. Mario Guati, el presidente de la hostería Los Álamos, ahí en el Calafate.